Ingresa Darkhan y comienzan a prepararse. Partieron. Darkhan sale en el primer lugar, seguido de Electric Bane. Tercero lugar para El Pomposo. Cuarto queda Cóndor pasa, quinto Carabueno por el lado exterior. En la curva de los 900, último Gigante de Colonia. Carabueno pasando al primer lugar por el lado exterior. Segundo se ubica una estrellita a medio cuerpo. Una estrellita alcanzando, pasa a la delantera. Segundo quedó Carabueno, tercero Electric Bane. Gira en la curva, tercero corre Darkhan. Entran a tierra derecha. En el cuarto lugar Jungle Spirit por el lado exterior. Quinto Cóndor pasa, último lugar para Gigante de Colonia. Enfrenta a los últimos 400 metros, una estrellita en el primer lugar. Seguido de Carabueno a un cuerpo. Tercero Darkhan por el lado de los palos. Cuarto Cóndor pasa, quinto Jungle Spirit, sexto Electric Bane. Último queda el pomposo, 100 metros para la meta. Carabueno cortando distancia por el lado de los palos. Mantiene leve ventaja a una estrellita. Ahora saca ventaja Carabueno por el lado interior. Aumenta a un cuerpo su ventaja sobre Estrellita. En tercer lugar para Darkhan. Y gana Carabueno a una estrellita. Tercero Darkhan. La cuarta ubicación la definen Electric Bane con Jungle Spirit. Sexto lugar para Gigante de Colonia. Últimas ubicaciones, el pomposo y Cóndor pasa. Un décimo compromiso y el triunfo del nueve. Cara de Bueno con dividendo de un peso y 60 centavos. Jorge González vistiendo la seda del mascato. Segundo el 10. Una estrellita. 7.50. Tercero dos Darkhan. 5.70. Esperamos el orden oficial. Un décima carrera. Primero el 9. Cara de Bueno. Segundo el 10. Una estrellita. Tercero dos Darkhan. Cuarto el 1. Electric Bane. Quinto el 8. Jungle Spirit. La undécima carrera fue ganada por un cuerpo y medio. El tercero. A tres cuartos cuerpos. El cuarto. A dos cuerpos. Tres cuartos. Tiempo. Para mil cien metros. Un minuto. Diez segundos. 58 centésimas. Partieron. Darkhan sale en el primer lugar. Seguido de Electric Bane. Tercero lugar para El Pomposo. Cuarto queda Cóndor. Pasa el quinto. Cara de Bueno por el lado exterior. En la curva de los 900. Último gigante de Colonia. Cara de Bueno pasando al primer lugar por el lado exterior. Segundo se ubica una estrellita a medio cuerpo. Una estrellita alcanzando. Pasa a la delantera. Segundo quedó Cara de Bueno. Tercero Electric Bane. Gira en la curva. Tercero corre Darkhan. Entran a tierra derecha. En el cuarto lugar. Jungle Spirit por el lado exterior. Quinto Cóndor pasa. Último lugar para Gigante de Colonia. Enfrenta a los últimos 400 metros. Una estrellita en el primer lugar. Seguido de Cara de Bueno. Un cuerpo. Tercero Darkhan por el lado de los palos. Cuarto Cóndor pasa. Quinto Jungle Spirit. Sete Electric Bane. Último queda El Pomposo. 100 metros para la meta. Cara de Bueno. Acortando distancia por el lado de los palos. Mantiene leve ventaja. Una estrellita. Ahora saca ventaja. Cara de Bueno por el lado interior. Aumenta a un cuerpo su ventaja sobre estrellita. En tercer lugar para Darkhan. Y gana Cara de Bueno. A una estrellita. Tercero Darkhan. La cuarta ubicación. La definen Electric Bane con Jungle Spirit. Sexto lugar para Gigante de Colonia. Últimas ubicaciones. El Pomposo y Cóndor pasa.